La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que la semana pasada fallecieron 75 mexicanos en los Estados Unidos a causa del coronavirus. Hasta el momento la cifra total de decesos de mexicanos en territorio estadounidense es de 1780. El estado con más muertes sigue siendo Nueva York con 760. Fuera de los Estados Unidos, otros 14 mexicanos han muerto por COVID-19. Seis en Canadá, tres en España, tres en Perú, uno en Colombia y uno más en Francia. Y bueno, la complicada situación económica evidente a causa de la pandemia genera preocupación entre los jóvenes. Una encuesta elaborada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México revela que el 81% de los jóvenes entrevistados entre 16 y 25 años está consternado por la economía de casa, de la familia. 72% manifestó su preocupación por el empleo de sus padres y entre quienes trabajan, 72% también tienen miedo a perder su empleo y su sueldo. Así está la preocupación que tenemos y tenemos que encontrar también una válvula de vapor para dejarla salir, estar tranquilos, ya sea con el ejercicio, ya sea a través de una asesoría en línea. Porque de verdad, esto finalmente lo que causa son ataques de ansiedad o entornos de ansiedad que suelen ser bastante complejos.